Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nuestras sombras son maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad. Y con el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de majestad.